Para evitar que las guarderías adheridas al Instituto Mexicano del Seguro Social presenten observaciones durante las revisiones anuales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social capacitará al personal de estas instituciones en los próximos meses. Básicamente nos centraremos a revisar temas de la norma 02, que es la de combate a incendios. Y bueno, en el caso del IMSS, el tema es dar asesoría y orientación a las 18 guarderías que en este momento se encuentran subrogadas con esa institución para que puedan llevar a cabo su análisis de riesgo de incendio y que de esa manera ellos puedan elaborar ese estudio y posterior a que ellos elaboren ese estudio, nosotros hacer la revisión del mismo y en caso de que existieran observaciones que las pudieran corregir. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Nayarit, más allá de intentar aplicar sanciones, se preocupa porque las instituciones como las guarderías cuenten con todas las medidas de seguridad necesarias en este caso para la prevención de incendios. Aquí lo que se trata es de fomentar la cultura de la prevención y no la cultura de la corrección, que desafortunadamente parece ser que es la que impera en muchos casos. Desafortunadamente las empresas, los empresarios se acercan a la Delegación Federal del Trabajo cuando ya tienen la inspección encima o cuando ya inclusive hay una sanción y difícilmente podemos hacer algo para apoyarlos. Aquí cuando podemos apoyarlos es previo a que se lleve a cabo una inspección. Se espera que además de las guarderías adheridas al IMSS, las que forman parte de CEDESOL y ELISTE, se sumen a estas capacitaciones que promueve la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado. Denise Rivera, Meganoticias. Gracias.